Mientras bien nada más. No, es que es angosto, angosto en algunas secciones, aquí no. Monaco eres tú. Aquí es más amplia. Vamos a bordo. Frenan como 100 metros antes al menos, para que den vuelta. Tiene varios cambios de elevación, ahí lo acabamos de ver. Y antes de la última curva, antes de la 12, hay uno muy fuerte. Es la plaza del Congreso. ¿Cómo van apoyando y moviéndose? Vaya, quiere decir. Exactamente. Mira, aquí a la derecha, vamos al cambio de elevación. Vean este vado, aquí, en esta bajada. Ahí estamos en concreto, pavimento otra vez, para llegar a la última curva, que es prácticamente de 90 grados, y terminar el recorrido. Qué belleza y qué maravilla. Sigamos abajo. Vuelta a la izquierda. Estamos con Renapol. Y vamos a llegar a la esquina de South Lake Shore, que es esta. A la derecha. La parte más rápida es esta. Esto es lo más rápido. La única curva rápida de toda la pista, ¿no? Así es. La que termina justamente en Roosevelt Road, que es esta calle. Para volver a dar vuelta a la derecha, aquí, que es Columbus Drive. Si quienes conozcan Chicago, pues más o menos ya se ubican en qué parte está esta pista. Gracias. Gracias. Gracias.